¿En dónde estamos? Bueno, estamos en CX30 Radio Nacional, 1130 AM por aire, radionacional.com.uy por internet, estamos en la ciudad de Montevideo, capital de la República Oriental del Uruguay, estamos en el curso de este programa del día viernes, a posteriori ya de la nota con el coronel y licenciado Alfredo Bravo, sobre un tema realmente importante para el país, como lo es el concepto de defensa, como lo es el cometido primario de la defensa en un estado de derecho. Conversando hace un rato, después de estas notas realizadas, conversando en esa interna que tenemos, muy dinámica, muy intensa y muy fraterna con Maxi Pérez, bueno, él me hace algunos comentarios respecto a que quizá él se manifiesta como más restringido o más, si vos querés, más restringido, más básico, en el buen sentido, apuntando a la base de un concepto respecto a lo que significa la clase política en sí. Algunos no están de acuerdo con decir clase política y dicen, no, pero eso es de un perfil muy marxista, hablar de clase, las clases son clases sociales, hay clases, la clase media, la clase media alta, una clase media baja, la clase trabajadora, la clase trabajadora incluso es muy abarcativo el concepto, eso nos explicaba el doctor Plá Rodríguez en Facultad de Derecho, la clase trabajadora es aquella que, bueno, depende de su trabajo, necesita el trabajo para subsistir, para sustentarse. Está la clase obrera, la clase obrera o la clase proletaria, sí, es una clasificación o taxonomía, si vos querés, sociológica o socioeconómica desde el marxismo. Pero cuando hablamos de clase estamos hablando de un estamento social, de un estrato social que tiene características muy definidas y que tiene a su vez capitales muy propios, un capital social, un capital de relaciones sociales, un capital intelectual, un capital cultural, un capital económico, ni qué hablar, todo eso en su conjunto base a un modus vivendi, a un estilo de vida, y entras a visualizar que estás ante características muy definidas y tiene que ver con ese estamento o esa estratificación social. Técnicamente quizá esas son las expresiones, la estratificación social, y se habla coloquialmente de clases sociales. Y no cabe duda que hay una clase política, que es una clase del poder, que tiene características muy determinadas, porque perduran en esa actividad. Esa actividad se convierte en una profesión, la profesión de político. En nuestro país lo vemos a través del tiempo, en países como Argentina, ahora en esta pugna electoral ya crucial, en esta pugna electoral donde hay un cruce de caminos respecto a un modelo de estado y de país u otro. Y cuando ves, ves nombres que se repiten, ves nombres que perduran a través del tiempo, en sus funciones políticas, sus funciones públicas, gente que hace 15, 18, 20, 25 años que está, lo mismo en nuestro país. Es decir, en esa etapa vital de la condición humana, en esa etapa de la mayor intensidad de actividad laboral, muchísimos de los políticos, precisamente devienen o discurren en esa actividad política, inclusive muchos de ellos provenientes de padres o de abuelos que también ejercieron esa actividad política. Eso te habla de una clase política, están vinculados a ese estamento de clase del poder político con vínculos sociales vinculados a todo ello, con actividades vinculadas a la actividad política y la actividad política en sí como el epicentro de sus vidas y digamos que el motivo fundamental del sustento económico y social de sus familias o de su propia vida personal. Claro que son una clase y son una clase del poder político y del poder político dentro del Estado. Dicho todo esto, tenemos que entender que cuando atravesamos una pugna electoral, una contienda electoral, tenemos que visualizar si esa contienda electoral responde realmente a los intereses de la sociedad como un todo, si está respondiendo a un propósito de país y si en esa contienda electoral se deslizan puntos, es decir, ítems de propuestas de gobierno, de políticas públicas a llevar adelante, de parte de integrantes de una fuerza política que están en el juego de la contienda política y si esos puntos están de acuerdo, son consistentes y coincidentes con lo que describe y consigna nuestra Constitución y nuestras leyes principales, las leyes llamadas de orden público, las que integran nuestro orden jurídico que es la ingeniería científica jurídica que le da estructura y le da funcionamiento a nuestro Estado. De eso no se habla, se habla de enunciados básicos, genéricos en cada contienda electoral donde vamos viendo, comentábamos con Maxi, que en estas últimas épocas, no en el país sino a nivel mundial, la política es algo así como el ejercicio de mercaderes del poder político instalados en círculos de negociación, círculos concéntricos, esos círculos concéntricos tienen que ver con las internas de sus partidos, con la interna a su vez de esas agrupaciones dentro de cada agrupación y así sucesivamente y luego cuando salen a la actividad pública mayor en calidad de diputados, senadores, ni que hablar ya cuando integran un poder ejecutivo, deben entrar en esos círculos de negociación que tienen nuestros países, por ejemplo Uruguay, por ejemplo Argentina, como son esos círculos corporativos de negociación por el poder y tienen que ver con los sindicatos únicos, las cámaras empresariales y el gobierno representado por ese poder ejecutivo. Acá lo vemos todo el tiempo, las rondas o las mesas de negociaciones colectivas desde el marco de una ley que legitima a ciertos representantes de los trabajadores, de los empresarios y del gobierno para negociar un marco regulatorio de actividades vinculadas a la producción, vinculadas a la actividad empresarial, a la clasificación, regulación y racionalización del trabajo. Y todo eso te está hablando de círculos de poder. ¿Qué pasa en Argentina ahora? Argentina es un país que viene sobre la base de una patología del Estado de Derecho desde hace mucho tiempo y claro tenés que rastrearlo desde el periodo peronista, desde Perón. Desde Juan Domingo Perón el Estado de Derecho sobre la base republicana que consigna y mandata la Constitución Argentina se va a romper, se va a romper sobre la base de esto otro que te digo, de círculos concéntricos que inclusive se van enquistando en el Estado y se transforman en esos círculos de poder para los cuales el Estado es el escenario a modo de pretexto para perpetuarse en ese poder de negociaciones políticas utilizando esa estructura de Estado en pos de beneficios propios, de ahí lo corporativo. Esas complejas organizaciones sindicales, empresariales, de partido político en el gobierno están negociando en pos de sus intereses. Y acá hay un montón de intereses por supuesto a manejar desde el económico, el político, la perpetuidad, el poder, etc. Todo eso indica lo que dijeron para mí de modo muy lúcido dos grandes cientistas políticos, sociólogos, ellos uno jurista incluso, Rusconi y el otro Schumpeter, cuando hablaron de que se daba un fenómeno a partir de la década del 80, que era la construcción del Estado como una estructura de estamentos o círculos corporativos de negociaciones desplazando el funcionamiento verdadero, la estructura y el funcionamiento del llamado Estado de Derecho bajo el monopolio legítimo de la fuerza como nos explicara con brillantez Max Weber. Eso se rompió históricamente. Se rompió ya inclusive en nuestros países cuando se dieron aquellos fenómenos de guerra fría lamentables como las digamos revueltas armadas, los actos terroristas contra el Estado como pasó en nuestro país con los amaros y con todos los grupos organizados pasó en Argentina, en la mayoría de los países de Latinoamérica, en una embestida sistemática organizada por la inteligencia, la logística, el ejército, las brigadas internacionales de la Unión Soviética en esa guerra fría con los Estados Unidos y Estados Unidos interviniendo también acá con sus logistas, con su inteligencia, con la CIA y también adiestrando con brigadas a las fuerzas del orden que se veían altamente comprometidas en el cumplimiento de una función primaria del Estado que es la defensa nacional. Todo eso ocurrió históricamente en nuestros países y a partir de ahí se descalabró el funcionamiento digamos continuo, pacífico del ejercicio político en base a la consulta constitucional de lo que significa un Estado de Derecho. El Estado de Derecho es esa organización política, jurídica, social que nos indica que el poder político obedece a reglas de conducta generales, obedece a la ley y esa ley a su vez obedece a la carta magna, a la constitución que nos ordena precisamente un sistema jurídico de garantías para nuestras libertades y nuestros derechos. Esto que suena muy lindo, muy científico, muy racional, no se cumplen los hechos. De ahí el descalabro de nuestros Estados en sus modelos posibles de desarrollo, de desarrollo económico, de desarrollo económico y social, de desarrollo económico social cultural, de desarrollo económico social cultural intelectual, de desarrollo económico social cultural intelectual personal, de desarrollo económico social cultural económico personal familiar. Todo eso en su conjunto que hace al tejido complejo, dinámico, sinérgico de las individualidades protegidas por un orden jurídico que es el Estado de Derecho, que está concebido en nuestros estados modernos como un orden de protección y de reconocimiento, en primer lugar, de nuestras libertades individuales con las cuales ya nacemos. Potencialmente tenemos la calidad natural de desarrollar nuestras condiciones, nuestras facultades, perdón, nuestros talentos. esos talentos y virtudes de los que habla el artículo octavo planteando la igualdad ante la ley. En este sentido vamos a ir a una segunda parte respecto a lo que significa este deterioro y en este deterioro se está jugando una partida crucial, un cruce de caminos en esta campaña electoral en la República Argentina. Quédate ahí. Gracias. 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 Gracias.